Porque es que la noticia que sacó el otro día, la sacó los compañeros de OGT, no tiene nombre. Después de que sale Sánchez, yo no conozco a este tipo, yo no tengo nada que ver con este tipo, todo es mentira. La pregunta del millón es mentira, Sánchez, que Aldama hizo de chofer tuyo durante ocho veces. ¿Era tu chofe B? La pregunta de millones, Sánchez, ¿es verdad que Aldama se iba contigo por las noches para tener encuentros discretos? ¿Es verdad, Sánchez? ¿Eso es mentira? ¿Y esos encuentros discretos con quién eran? ¿Eran con mujeres? ¿Eran con gente del régimen chavista? ¿Con quién eran, Sánchez, esos encuentros discretos? ¿Para qué te reunías fuera de agenda y utilizabas presuntamente de chofer Aldama? ¿Por qué no querían que te vieran o que te siguieran tus escueltas? ¿Qué hacías en esos encuentros discretos, Sánchez? Explícanoslo. Explícanoslo. Porque al parecer, un confidente, una persona de confianza de Aldama ha ido contando todo esto. Y ojo, y ojo, que de lo que tiene miedo Sánchez, de lo que tiene miedo Sánchez, es que en esos encuentros discretos, en esos encuentros en el coche de Aldama que, por cierto, tirotearon, le haya podido grabar. Claro. Y es más, tiene miedo a los whatsapp. Por eso le dice Aldama tan chulo a Sánchez, Sánchez, no tendrás al examen. Ha perdido la memoria. Y es que Aldama y Sánchez, al parecer, y se han publicado también en otros medios como el español, Aldama iba por Monculada como Pedro por su casa. Porque Aldama, que utilizó a Ábalos para estar junto a Sánchez, al final se convirtió en el hombre de las confidencias de Sánchez. O sea, Sánchez le hacía las confidencias al Aldama. Y es más, era el que ayudaba a su mujer en los chiringuitos varios. A ver, Sánchez, Sánchez, Sánchez. Yo ya sé que te ríes porque, lógicamente, ante los ovejos que te votan, pues tienes que intentar disimular. Ya es que no disimulas. Con esto todo es mentira. Igual que lo de Begoña Gómez Gómez, que ni siquiera, que no estaba imputada. Es una mentira. Luego, a la verdad, no de una vez, cuatro veces. Pero a ver, Sánchez, cuéntanos. ¿Qué hacía Aldama en el mitin de Latina? Y luego, ¿por qué le llamaste a ir a ese mitin? Y luego ya era un reservado y te hiciste la foto. ¿Y por qué le dijiste que sabía todo lo que estaba haciendo y que lo estaba haciendo muy bien? ¿Qué hacías con Aldama en el cumpleaños de Ábalos? Y es más, Sánchez, ¿qué hacías con Aldama en la sala cuarta de Ferraz? ¿Qué hacías con Aldama en la sala cuarta de Ferraz el día de las elecciones de noviembre de 2019? ¿Por qué Aldama tenía acceso al despacho del secretario general, que solo podían tenerlo personas víctimas? Explícalo, Sánchez, explícalo. Pero es que luego sale y dirá, es mentira, eso es defenderá. Es mentira, o sea, que un mentiroso, compulsivo y revioso, se defienda de Aldama, de las pruebas y las evidencias que van saliendo y que van a salir. Y si es que te tienen cogido, Sánchez. Y lo sabes. Te tienen cogido y lo sabes. Es que estás acabado. Y es que, amigos, ya está bien, porque ya hablan abiertamente de que se está preparando la imputación de Pedro Sánchez. Puede ser el final. Yo con Sánchez tiene tantas vidas, amigos, que ya no digo nada. Pero lo que sí digo es que llegará un momento que habrá una gota que colme el vaso. Y esa gota, y esa gota, si no ha caído ya, está cayendo, Sánchez, está cayendo.